Oye si, de nuevo aquí Rodríguez para ti Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata club Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romana esa fiesta, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva, la jao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieces la fiesta, tacata Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchacho Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe quién lo canta de La Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Palina Rubio Con el señor 305 Vamos a hablar de las relaciones Cuando la gente son envidiosa Hay que tener fuerza Fíjate eso Love is pain, el amor duele I wanna make you misspearing Que esto se destruya, eso es lo que quieren But they won't get it I want you I need you You're my heart I bleed you Te quiero, me quedo corto Pero si me quedo corto, ¿pa' qué te quiero? Dale mami, no tengas miedo Tú me quieres y yo te quiero Olvídate la fama y el dinero Y vámonos juntos pa'l cielo Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta Que te haga el favor Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!